Y lococo, y lococo, y lococo, y lococo Afuera está lloviendo y la noche está cayendo Ven por la friva bebiendo, suelta Tres de tangadas se van guapo al baile y nos fuimos, lococo Con esa nena voy, si te veo bailando te caigo, te llevo, lococo Con esa nena voy, si te veo bailando te caigo, te llevo, saca Mi buena música sonando y la gata está perreando Y todo se está toda buena, pero aún la estoy buscando Y te ríen la barra sola, mi mirada descontrola No me aguantes la gana, yo te comí la bola Que va conmigo y yo contigo Ya no se toma un trago, se fuma un divertido Mi flow no está encendido y todo el mundo ha amanecido Marca al mejor rescate, escucha lo que he querido Yo me llamo María y juego en la bomba ¿Acá? Me llamo la abuela y juego en el billo ¿El amigo que se me esconde? Me llamo Mical y juego en el cerrito Me llamo Alfonso y juego en la escalinata Me llamo Bulego y juego en la pilla Me llamo Nacho y juego en la escalinata Me llamo Sebastián y juego en el complejo Bulegarte Me llamo Ezequiel y juego en Racing Me llamo Santiago y juego en el complejo Bulegarte Bueno, ¿cómo están pasando el encuentro de hoy? ¡Bien! ¿En qué estaciones estuvieron ya? En la 1, casi todo ¿En la 1? En la 2, en la 3 y en la 4 ¿Cuál les queda ahora? En la 4 ¿Toda Zeta? ¿Y qué tienen que hacer en esta? ¿Ya saben? No ¿Y en las otras qué hicieron? ¿Jugaron? Tiramos tiros Trotamos ¿Quién cabecea bien acá? Yo ¿Y quién le pega bien un tiro libre? Ah, yo metí un gol ¿Sí metiste un gol? ¿Penales? ¿Quién le pega? Yo gané un gol ¿Quién le pega bien los penales? Sí ¿Tres de tangada? Se pasó a fa el baile Y nos fuimos Loco-coo Con esa nena voy Si te veo bailando Te caigo y te llevo Loco-coo Con esa nena voy Si te veo bailando Te caigo y te llevo Y buena música sonando Y la gata está perreando Y todo eso está toda buena Pero aún la estoy buscando Y te vi en la barra sola Mi mirada me controla Me llamo Cati Y juego en La Bomba ¿Hincha de? Danubio Danubio, ¿acá? Me llamo Jimena Y juego en el Deportivo Uruguayo ¿Hincha de? Nacional ¿Acá? Me llamo Franco Y juego en Peñarol ¿Hincha de? Peñarol Muy bien, ¿acá? Me llamo Matías Y juego en el francés ¿Hincha de? Peñarol ¿Después acá? Me llamo Facundo Y juego en Cerrito ¿Acá? Me llamo Alejandro Y juego en Racing Me llamo Manuel Y juego en Villa Española ¿Y acá de qué cuadro son? Nacional Racing y Cerro Peñarol Muy bien ¿Les gusta? ¿Se están divirtiendo? Sí ¿Sí? ¿Habían venido alguna vez A algún evento Donde haya equipos Otros equipos? Sí ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Ustedes juegan un equipo De niñas O también hay varones? No, de niñas No sé si Yo de niñas ¿De niñas? Solo varones Solo varones, ¿no? Por loco, por esa nena voy Si te veo bailando Te caigo y te cebo Yo no sé qué onda conmigo No sé cómo le escribo Yo me meto en el estudio Y se le pongo todo de corrido Y mi rima contagiosa Musica pegajosa Ya lo que haces conmigo Este que mateo la clota No fui mal Por loco, por esa nena voy Si te veo bailando Te caigo y te cebo Por loco, por esa nena voy Si te veo bailando Te caigo y te cebo Otra vez Un día de la buena Con margarme te quedaste Póngate y gozate Con rescate Sacá Es Producciones Telecomusic No bijvoorbeeld Dis Nadies No No